En la calle Bernardo Alcedo, por aquí en el año 1971, cuando regresaba al colegio, me acuerdo en los restaurantes que había, por acá sonaba la canción de Los Ángeles Negros, Mañana me iré, Amor Mío, en el año 1971, un éxito de Los Ángeles Negros. Por acá vivía mi amigo también, Flores Millones, un lince. A él le gustaba el grupo Grand Fan, tenía su long place, era un fanático de Grand Fan. En el año 1974, 1975, vamos a llegar a la Avenida Militar, el lince. Ha cambiado un poco, parece que hay nuevas tiendas, pero en la calle la veo igual, como hace 1971 a 1975, caminaba por aquí con Romulo León para ir a tomar el ómnibus. Cobraban 170 céntimos. En la línea 26. Hagamos pasaje escolar. Os욕. "...P现在... Besitaje... ... ... ... ...